¡Hola! Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Otro video, porque ya estamos en la misma serie. Se mira panda. ¿Panda? Yo no me miro panda. Se mira panda la pati. No, yo, o sea, yo me miro normal. No entiendo, el pola de usted. Ay, Chistania Wendy, no me explica. Explíquese. Es que usted de un solo le va a decir, yo no me miro panda. Ok, ya le está. Ay, hoy sirve. No. Vamos a cochar la olla. Es que así, bien. No, ya, ya, ya. Ahorita ya no se mira panda, mire. La margarina ya tenía. Ay, ya tenía niña. Niña, ¿cómo se llama? Oneda. La margarina. Eneda, dijo. Ah, ¿qué no se llama? Me reyda. Pero, ¿por qué? La cuchara, ¿qué era? Ay, me había escuchado. Me había escuchado. Escuchaba la cuchara. Me lleva el bien. Pelé-mela, por favor. De la pelé. Suave o recién. No importa, como sea. Suave, porque no le duele mucho. ¿Qué le duele? La uña, porque duele. Como derrite. Qué bonito. Empezamos. Ay, Dios, no se le quiere pelar. Cocinando con el... No, niña, yo lo tengo claramente calculado. Dijo el chavo. Esto es un camarón. ¿Se acuerdan cuando fuimos a hacer la fogata allá? Sí. En la playa. Qué bonito. Ah, sí. Pero no llevamos nada. No. Solo el camarón va a echar primero. Todo, todo, todo. Miren. Mechorreyes Cabal digo salvadoreño Esa es la coca Ñapatí Ustedes que no se la agarro bien porque es muy grande Esa coca Ñapatí va a estar bien caliente Se va a poner bien caliente Ni en la mano ni en la cuchara Esa es la coca Ñapatí está bien caliente Hasta que se quemó No le diga más Para todos los suscriptores los vamos a fotografiar Ahí van suscriptores Mira a vos Que enseñó Un monito Él era Repetición de hoy Repetición Esa sí va a traer más mariscos Este va a tener más mariscos que sopa Que sopa Oye como le hace Uy mi abuela esta me está echando Chiquillo la cabeza Pagan las mariscas Es que está grande No deja que No deja que meter la cuchara Pero solo para que agarre el sabor Se cayó un calamar Ay Se cayó una leña Si Aquí es mariscos Se va a enojar vos Espón Aquí sabe Aquí sabe Ahí sabe Cigre Que onda Cigre Como ya va frito aquello Ya Hola hola chicas Y más cojido Ya Que llenito Mónica Salud Salud Mónica 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 Casamiguela Ella se llama Mónica Juárez No tengo El de ir de mi hombre El de ir de mi hombre Y es mi mal cara de Para sacar escuche Vaya hueco Miren la belleza de Oneida ahí Del agua De agua De donde es agua De la pila De la pila De la pila No hay que ir dentro de la licuadora No hay que ir dentro de la licuadora ¿A cuares? A Nilton decirle Que delicia Dice Que rico Mira que rico Lleva camarón ¿Ves con Nilton? Calamar Calamar Los todos lo hicimos juntos ¡Delicioso! Mira la cuca ¿La cuca ahí? Aquí está la gran cuca Cuca la patin Mira que rica Ahí la herimos por acá Para que se le meta el juguito ¿Qué pasa? como si? no porque es igual que el camarón el que bon? el calamardo el calamardo es buen poca la maliscada la maliscada aquí estamos viendo la maliscada es de vera un paso que todos los hombres quisieran un paso que ustedes es de tantos que quisieron de mi mamá chica que llama la atención de los chicos un paso que llama la atención un paso que llama la atención un paso que llama la atención yo creo que es el más común es el más común es el más común que creo usted y voy a decir que llame la atención que también esté digamos en la pista de baile no la pista así como en la orilla del baile y viene busca y se mueve y se empieza a agarrar feeling y la gente ya empieza a ver y eso es el más común cuando una se le pone miren como se pone yo primero llego aquí subo las manos y hago esto de aquí y después y después y después tra venga venga texas nuevo méxico estados unidos los extrañan oiga que dice texas nuevo méxico saludos saludos a todos los mexicanos saludos a todos los mexicanos saludos a todos los mexicanos que nos van a ver saludos y el que quiera mandarme algo y el que mande fotos con suscriptores también allí que se encuentra algún subitor va al mazini que es toda una foto que las envía a nosotros para verlo para poner las fotos para poner las fotos obviamente también así que mazini tomate una foto con los suscriptores preguntarle si están suscritos al canal ahí tiene que decir verdad o sea este cual estado en mazini en donde está Texas al kenkas es que todavía está dentro de México al kenkas texas a nuevo mexico ya casi está este nuevo mexico ya casi es para la frontera de frontera de estados unidos como hay ahí así que mira los pescados ahí está la patria dice a la linda la linda bala de nuevo mexico gracias tranquila para que te mande gracias saludos 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 mexicanos queremos probar otra así que mira ya la probamos yo no saludos allá que el invierno una gran bolsa aprobamos yo lo que iba a decir verdad que como México anda México como México anda en mazini en mazini anda en México verdad que o sea el que quiere mandar alguna postal decir hola soy tal y tal vivo aquí en México y este quiero saludarlos a ustedes o sea un mensajito y una foto verdad de la persona eso ya hay un chivo cabal miren miren esto es barco barco rojo si boca colorada boca colorada la sopa no le gustaba la sopa yo voy a querer sopa de cucas bro bueno esto creo que se van a echar le echamos cuca le echamos calamardo le echamos camarones la sopa